Música 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 Aquí estamos Viendo A ver como pasamos Lo logramos Wow Aquí no estaba tan bonito El terreno para Para pasar Ya corriendo Esta es la corrida Que van a dejar otro Que van a dormir Si Aquí Vamos a bajar El peso Música 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 Ya Agarremos Música de que lo logramos lo logramos bien bonita se ve que vaya verdad va bien bonita a pesar y se recuperan las que se comieron los cerditos sí pero si se ve bonita y se ve bien húmedo pero desde aquí no le va a dar miedo cuando pase wow está interesante esto lo bueno es que está bien señalizado vean cuántos minutos llevamos en vehículo ya con lo otro cómo vamos a hacer allá al llegar tenemos que hacer recorrido ahorita al llegar a la sede tenemos que hacer recorrido para ver cuántas vueltas hay que dar y todo eso pero yo digo al llegar a la sede ahorita que lleguemos tenemos que ver dónde es que vamos a correr ya estando ahí adentro no yo digo por si vengo en primer lugar no sólo adentro de la sede no me saco de ella o está señalizado también está señalizado todo está señalizado todo está señalizado sí por eso vamos a ir ahorita en el carro para que conozcan bien para que ya cuando vayamos tratando nadie se vea ah ok ah no todo está señalizado ah no todo está señalizado ahí está el 5 casi el 5 ah ok 2 más y llegamos casi lo logramos vean pero cuántas vueltas dijo que eran al estar en la sede allá se da una vuelta en lo que es el parqueo donde fue el culto ah el parqueo ahí está señalizado ahí está señalizado por donde mis papás entonces por ahí correcto ah ok por ahí damos una vuelta y venimos acá a la presa le damos para arriba a la presa y le damos para allá y allá finalizamos venimos a la presa venimos a la presa venimos a la presa después de dar la vuelta allá ajá después de dar una vuelta allá ajá retornamos acá por la calle principal esta vamos a la presa damos una vuelta allá arriba la rama la rama la rama la rama la rama ya me la quitaron gracias aquí hay más agua si cabal ah recto bueno vamos recto ajá porque aquí es peligroso equivocar bueno bueno donde está el puesto de agua nos vamos recto ok parece un laberinto jajaja una hora y media un día una hora y media una hora y media viejo el otro es para el norte mañana con más energía van a ir a trabajar como no ya verá que sí y acá la vamos recto bueno, hacia esta la flecha está larguito, la verdad ya puse interesante ok la flecha ya me imagino cuando venga por aquí ya ya es pura pena llega uno quizás el primer día de haber sido más agotador sí, el primer día sí hasta más largo ¿verdad que sí? sí porque el primer día corrimos por kilómetros ah, de verdad para ver exactamente los kilómetros acá le van a dar a la derecha a la derecha, ok ahorita a la derecha y es donde yo le digo que tiene que tener cuidado sí, es cierto ah, vaya kilómetro seis kilómetro seis sí, qué bien excelente está bien bonita la ruta ¿qué les ha parecido, chicos, los que van a correr? se ve bastante interesante sí nadie se ha desanimado no no, ¿verdad? para nada no, te la meten yo creo que sí, lo voy a llegar al primer día ya presiento que por aquí anda el ganador ya presiento ya lo logró una vez ¿cuál se puede lograr la segunda vez? sí ay, vamos a ver después sí estamos cansados sí, hemos tratado prácticamente casi la semana sí les ha tocado pesado seis kilómetros pero ahorita se cumplen los seis kilómetros ahorita los seis ajá ¿y ahora con la...? ahora le damos recto siguiendo la cifra roja ah, ok a una vuelta nada más ¿cuál vas acá? no ah, en ba bueno un kilómetro más y 100 dólares en la vuelta un kilómetro adiós vamos a la derecha ah, la presa wow para completar los siete es necesario venir aquí, ¿verdad? ajá interesante vamos a la derecha ok vamos recto al menos nosotros no lo acabamos no lo han dictado a nadie lo que pasa es que necesitas una rueda para la de eso para que siempre es el tipo de guante sí si tengo siete, ¿lo van a poner? ¿quién? a esa competencia que fuimos a ver nosotros porque no la ver fuimos a El Salvador a 20 kilómetros sí, es bastante el que lo hizo, lo hizo como en media hora a 20 kilómetros ¿qué? a 1.13 minutos por kilómetro iba exagerado ese ganó, ahora era un guatemalteco ahora porque era una competencia de varios países increíble Chiquimán fue, llegó como el número 90 ¿de verdad? sí pero ahí le daban en medalla de participación un premio ah ahí le daban a la derecha vean la bandera hay gente que se dedica a eso es el que busca sí está interesante el recorrido un baño bueno, estamos por finalizar este recorrido y qué barbaridad no va a ser fácil esta cuestecita ya cuando venga, vamos por sí, esta cuesta se siente aquella otra está más empilada de verdad es la última bueno y ahí ya está, ya en línea de meta, ya ajá también de la cuesta sí, de la cuesta ya casi llegamos sí, no está fácil, la verdad llevamos más de 22 minutos, ya ahorita sí, en vehículo sí, no está fácil ya está, ya es ya está 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 la cuesta Sí, aquí sí. Esto sí va a estar. Bueno. Ya estamos llegando. 7 kilómetros. Ahí está. Lo hemos logrado. Gracias por acompañarnos. Ya ganamos, ya ganamos, chicos. Yo en el segundo llegué. Ven, aquí va el primer lugar. Yo en el segundo. Interesante. Ya ganamos. Quedé en el segundo lugar. ¿Están calentando? Ellos están calentando. Quizá ven, ellos están calentando. Están haciendo calistenia. Están calientes.